Sing On This War, nueva canción, nuevo vocalista, yo reaccionando Necesitas otro motivo para cerrar las piernas de tu... Bueno ya, como dije... Me estoy muriendo Como dije, Sing On This War sacó una nueva canción con un nuevo vocalista Y esta canción lleva por nombre Malevolent Slavement, ¿ok? Así que bueno, la verdad estoy un tanto ansiosa, un tanto nerviosa Porque Sing On This War es una de esas bandas que me encantan Y el hecho de que CG se haya ido y entre un nuevo vocalista es como que me pone nerviosa Porque alguna vez después de un nuevo vocalista se caiga en la Vale Y no quiero que se caiga en esta mano porque ya me está vale Bueno ya, vamos allá ¿Quieres oír covers hechos por un dios del Olimpo? ¿Quieres oír críticas y opiniones de un cabrón que sabe lo que habla y además es chido? Paradise Lost con elementos más progresivos y experimentales Ultra brutales Pero no se queda nada más en eso Puedo en ocasiones hacer riffs, tremolos En algunas ocasiones riffs bastante técnicos Y además ver un canal de España que es metalero y no sube micro a la verga El metal no es un ruido como muchos piensan El metal es lo mejor que te puede pasar ¡Guau! ¡Vaya! ¡Vaya! Esto sí que no lo esperaba ¡Guau! ¡Vaya! Entonces baja mi descripción y suscríbete a los canales de estos grandes master dioses Que están a mi lado gobernando ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué somos la verga? ¡Sí! Baja y suscríbete a sus canales Son bien virgones, yo lo digo Y si yo lo digo es porque es verdad ¡Bye! Ok ¿Vamos allá? ¡Suscríbete a suscríbete a suscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¿Y tú quién eres, Tauro? ¡Hum! Por el momento vamos bien, eh ¡Vamos bien! Voy a ser muy crítica con las vocales, eh Porque la banda ya escuché que está La banda ya escuché que está Igual de letal, igual de maníaca ¡Uh! ¡Oh! Suena rico, suena rico, suena rico Algo se viene, algo se viene, algo se viene ¡Ay! ¡Qué rico! Una orgía de carne, sangre, visceras Eso, no sé por qué, me recuerda el video de Carro Decapitation, Your Disposa ¡Uf! ¡Oh! ¡Fuck! Y ahí estaremos haciendo un zoom dentro Suena, suena bien, cabrón Aunque sí, siento que su No se escucha tan locurar su grito ¡Oh! oh su grito se escucha muy procesado está muy... está cocido El de si quieres me lo turooooooooooooy! ¡Mierda! Esta casa no tuvo que haber sido más larga, tenía para ser más larga, hijo de la gran puta, bueno sí, en parte me cerró los cicos, wow, 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 me di que suena maniaco, solo que sí, siento yo que su grito estaba procesado, o sea, es como se escuchaba a Dan Watson en el primer álbum Diffon Anigilator, que su grito se escuchaba muy procesado, pero que sí, el grito de CJ me gustaba porque se escuchaba más natural, no sé qué decir, mierda, o sea, siguen los del guard, siguen, o sea, la banda, sí, el sonido de la banda, sí, igual de potente, igual de violo oídos, pero eh, te tengo en la vista, cabrón, te tengo en la vista, cabrón, por el momento sí es como que pasa, 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 pero hay mucho que llenar del espacio que dejo CJ, hay mucho que llenar, Disgusting Plays, Extermination to a Hugh, bueno ya, no sé ustedes qué me dicen, o sea, si para ustedes este vocalista los convence o no los convence, eh, por un puta mierda, me voy a enfermar, a mí por el momento me pasa, pasa, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, solo hay que ver la prueba real, que sería escucharlo en vivo, bueno ya, pues nada mi gente, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video, que le den like, que les suscriban, que le den amor al canal, que por favor me comenten si para ustedes pasa el cabrón o no pasa, y otra cosa que me encantó fue el video, fue el maldito video, está maníaco, está letal, está enfermo, en serio me recordó a George Disposal de Color Decapitation, en algunas partes me recordó, porque está genial el video, estaba genial, estaba genial, la banda sigue sonando genial, este cabrón, este cabrón pasa, para mí, pero está en la vista, lo tengo en la vista, lo tengo aquí, lo tengo aquí, bueno ya, pues eso, pues nada mi gente, hasta la próxima, ya no me van a salir de ese puto Oscar, menos ahorita que estoy enferma, bueno ya, bye. Gracias.